Y ahí le mandamos a Manuela, la consentida de Laura y Roger Lara Hay cantineros sin más otra botella, que este dolor me tiene pedernido Hay cantineros sin más otra botella, que este dolor me tiene pedernido Porque la mujer que yo más quería, hoy se ha marchado y me ha tirado al olvido Porque la mujer que yo más quería, hoy se ha marchado y me ha tirado al olvido Remy García, repítelo primo hermano Si me ves llorando no me digas nada, que solo yo sé lo que estoy sintiendo Tanto que decía que ella sí me amaba, hoy me ha dejado y es lo que no entiendo Tanto que decía que ella sí me amaba, hoy me ha dejado y es lo que no entiendo Y en su estadero el cacique, Cati Rodríguez, en La Palma, Dios me la bendiga Lancho Zajona, póngalo a sonar, en Malambo Sucre Y un saludo especial, pal conguero mayor, Fidel Borges, firme, en Gato Nuevo Tanto como yo que era esa mujer, yo ella se lo decía cada ratito Tanto como yo que era esa mujer, yo ella se lo decía cada ratito Pero no le importaron mis sentimientos y el corazón me lo volvió un pedacito Pero no le importaron mis sentimientos y el corazón me lo volvió un pedacito Y este dolor me está acabando por dentro Solo te pido fuerza, Dios bendito Y este dolor me está acabando por dentro Solo te pido fuerza, Dios bendito Daniel Guerra y Luis Agua, me saludan a Sebastián Romero Seguidores Toca Negrito Mojanero, como tú sabes ¡Gracias! 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 Gracias.